México el próximo mes de junio va a celebrar elecciones generales para renovar el congreso así como el cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos Durante los últimos 6 años Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO ha gobernado México. Actualmente la constitución mexicana no le permite reelegirse, por lo tanto ha escogido a una sucesora, Claudia Sheinbaum, quien fue jefa de gobierno de la Ciudad de México durante los últimos 6 años también. La elección mexicana este año será interesante e histórica ya que una mujer será presidenta del Estado mexicano. Por un lado el gobierno mexicano apuesta por Claudia Sheinbaum y por el otro lado la oposición mexicana apuesta por Chotil Galvez. En este vídeo no analizaremos las propuestas de estas dos mujeres para México, eso hablaremos en otro vídeo, pero ahora tenemos una tarea mucho más importante, evaluar analíticamente cómo le fue a México bajo la presencia de López Obrador a pocos meses de culminar su mandato. ¿Realmente mejoró México bajo su mandato en los últimos 6 años? ¿En qué aspectos mejoró México y en cuáles otros empeoró? Evidentemente como es de esperar no podemos cubrir todo en este vídeo, imagínense resumir 6 años en un solo vídeo, por lo tanto veremos los puntos más importantes, si tal vez nos olvidamos de mencionar algún tema no dudes dejarlo en los comentarios. Vamos a ver algunos principales segmentos, como economía, seguridad, infraestructura, relaciones exteriores, comercio y un balance general. Antes de comenzar el vídeo todos sabemos lo tensa que está la situación mundial, tanto en Europa con Ucrania, como en Asia con Taiwán y hasta la propia América Latina con Venezuela y Guyana. ¿Qué podría pasar si todo realmente se desemboca en una verdadera tercera guerra mundial? Pues justamente hoy quiero presentarte el juego de Conflict of Nations y tal como su nombre lo indica, es un juego gratuito multiplayer donde podrás escoger tu país en plena tercera guerra mundial. Puedes jugar hasta con 128 jugadores y misiones que pueden tomar semanas sin concluir y utilizar varias unidades para construir tu ejército, incluso hasta los letales y sigilosos submarinos nucleares. Podrás establecer alianzas con otros países para invadir otras naciones y crear tu propia estrategia de juego para llegar a la victoria. Lo bueno es que puedes jugar tanto en PC como en tu celular, tanto en iOS como en Android. Aprovecha esta promoción válida solo por 30 días y obten un mes de suscripción premium y 13 mil de oro, te dejo un enlace en la descripción y el comentario para que aproveches. Esperemos que se siga manteniendo como un juego y no se convierta en la realidad, evidentemente. Dicho esto, sin nada más que decir, ¡comencemos! Ahora, retomando el tema del video, ¿cómo ha leído a México en el tema económico? México, bajo AMLO, ha tenido un crecimiento económico realmente sostenible. En términos de crecimiento económico, México ha estado dentro del promedio latinoamericano, un poquito más abajo, pero no son malos números. De hecho, el crecimiento económico de México ha superado al de países como Brasil, la economía más grande de América Latina. Como vemos en este gráfico, México experimentó una fuerte caída del 8% en 2020 por la pandemia, pero rápidamente se recuperó. En términos de crecimiento económico, se ha mantenido a flote. México, al igual que el resto de los países del mundo, conoció una fuerte subida en la inflación en el año 2022 como secuelas tardías de la pandemia. Pero como tal, México no tuvo inflaciones estratosféricas como la de Argentina, Venezuela o incluso, en cierta medida, Colombia. De hecho, se mantuvo en el promedio latinoamericano. Veamos este gráfico, comparando la inflación de México con el resto de América Latina. Podemos ver que en los años iniciales de AMLO en el poder, logró bajarla del 5% que tenía cuando asumió el poder, hasta el 3,5%, pero luego, claro, ahí llegó la pandemia y luego se dispararon los precios, no solo en México, pero en todo el mundo. Como vemos en el gráfico, también México logró reducir la brecha inflacionaria como el resto de los países de América Latina. Por lo tanto, está en una posición mejor ahora que hace seis años. Pero bueno, ¿y qué podemos decir de la pobreza? La pobreza no solo es un número, es una realidad que millones de personas viven día a día. La estrategia para convertirlas son variadas, desde programas de apoyo directo hasta iniciativas para fomentar el empleo. Entonces, ¿cómo fue México bajando la pobreza en estos seis años bajo la dirección de AMLO? ¡Vamos a verlo! Según el gobierno mexicano y su fuente oficial de estadísticas, la pobreza rodeaba alrededor del 42% de la población cuando AMLO asumió el poder. Cuatro años después, ésta había bajado alrededor del 36%, un descenso importante de casi ocho puntos en seis años de gobierno. Vale aclarar que los datos de la pobreza en México se contabilizan cada dos años, por lo tanto, si los últimos datos vienen en el 2022, todavía no tendremos los datos del 2024. Pero desde ya podemos ver que México ha mejorado en este aspecto, pero ¿cómo se compara con el resto de países de América Latina? Miremos este gráfico, a pesar de haber bajado ocho puntos en la pobreza, México sigue estando entre los 10 países con mayor porcentaje de la pobreza en la región, que los ven a continuación. Hay países, sí, con mayor porcentaje de pobreza como Guatemala, Haití, Honduras y hasta la propia Argentina, por lo que claro, México ha mejorado en este aspecto, pero todavía le falta bastante. Ahora vamos a otro punto interesante, su estabilidad monetaria. América Latina y sus monedas han estado en un vaivén económico contra el dólar, especialmente tras la inflación aérea que ocurrió en varios países. Este ha sido el desempeño de las principales monedas de América Latina frente al dólar en el último año 2023. Como vemos en el gráfico, el peso mexicano es la segunda mejor moneda con mejor desempeño en toda América Latina, solamente con un 13% de apreciación este año frente al dólar. Esto supera con creces el desempeño de monedas como el sol peruano o el real brasileño, pero esto es solamente del último año. Si retrocedemos 5 años en el pasado, la verdad es que México es la mejor moneda que se ha desempeñado en toda América Latina en los últimos años, generalmente hablando. Hace 5 años, un dólar equivalía a 19 pesos mexicanos. Hoy, un dólar vale 16 pesos mexicanos. Por lo tanto, el superpeso coge cada vez más fuerza. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Qué explica esto? Esencialmente, es la fortaleza del sector manufacturero e industrial mexicano. Este año, por primera vez, México superó a China como principal fuente de importaciones de Estados Unidos. Es decir, ahora Estados Unidos importa más de México que de China. Mientras Estados Unidos siga importando cada vez más de México, el peso seguirá apreciando su valor frente al dólar. Por lo tanto, en el tema económico, podremos poner una nota de 4 sobre 5 AMLO. Es decir, buena, no es excelente o muy buena. ¿Pero por qué? En este segmento de infraestructura lo vamos a ver. Pero en general, durante su gestión económica, la pobreza ha bajado más de 8 puntos, inclusive con pandemia. La moneda mexicana sigue fuerte y estable y cada vez aumenta más su valor. El crecimiento económico se ha mantenido cercano al promedio latinoamericano y por primera vez México ha superado a China como principal importador de Estados Unidos. Evidentemente que todavía hay temas pendientes, pero en este caso el balance es positivo. Vamos ahora con otro tema un poco más delicado, el de la seguridad. ¿Cómo le fue a México bajo AMLO en este aspecto? Vamos a verlo. Durante el gobierno de AMLO se ha observado un enfoque distinto en las políticas de seguridad, conocido popularmente como abrazos no balazos, buscando una solución al problema de la violencia a través de programas sociales en lugar de la confrontación directa con los cárteles. Pero lastimosamente, a diferencia del tema económico, las cosas aquí no son tan buenas. Si se mantiene el ritmo de 72 homicidios diarios hasta el final del mandato de AMLO, se proyecta alcanzar cerca de 200.000 homicidios durante su sexenio. Lo que es una cifra alarmante y comparable a países en situaciones de guerra civil o incluso de guerra total como Ucrania. Esta cifra resalta un aumento significativo en la cantidad de homicidios en comparación con los gobiernos anteriores, situando a AMLO en una posición desfavorable cuando se le compara con sus predecesores en términos de seguridad y lucha contra el crimen organizado. De hecho, durante los primeros 54 meses de su gobierno, que es lo que tenemos hasta ahora, se registraron 54.000 homicidios más que en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto, 75.000 más que en Felipe Calderón y 112.000 más que Vicente Fox. Si lo comparamos a nivel regional, México es el segundo país más violento de América Latina únicamente detrás de Ecuador, con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. No tenemos datos de Venezuela, así que realmente podría ser el tercero. En todo caso, es claro que México no ha mejorado en este aspecto. Lo contrario, la situación de seguridad se ha degradado. Por supuesto que la violencia no es igual en todas partes. En el estado de Guerrero, por ejemplo, el desafío es particularmente grave. Este estado se ha convertido en el epicentro del crimen organizado en México, con más de 40 grupos criminales compitiendo por el control del territorio. La situación en Guerrero muestra la compleja situación de violencia y criminalidad en México, mostrando la necesidad de enfoques regionales específicos para proteger a las comunidades y fortalecer a la policía, además de impulsar el crecimiento económico y las iniciativas de construcciones de paz adaptadas a cada contexto. Durante el sexenio de AMLO, la situación respecto a los cárteles de droga en México muestra un panorama complejo y más diversificado. La presencia y control territorial de estos grupos han continuado siendo una problemática central en diversas regiones del país. El cartel de Sinaloa ahora se destaca por su exceso de operación ya no solo en México, sino a nivel global, estando activo en seis de los siete continentes. Este cartel mantiene su base en Sinaloa y Durango y tiene presencia significativa en estados como Sonora, Zacatejas, Chihuahua, Baja California y Quintana Roo. Además, sigue enfrentando disputas territoriales con otros grupos criminales como el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Juárez, así como los Zetas en el sur del país. Por el otro lado, en la Ciudad de México, la capital, la expansión de los cárteles ahora ha incluido la diversificación de actividades delictivas más allá del narcotráfico, como el secuestro, la extorsión y el despojo de propiedades. Estas actividades ilícitas, aparte del narcotráfico, han generado ganancias significativas, permitiéndoles blanquear grandes cantidades de dinero. Además, el aumento en el consumo de drogas sintéticas en México ha sido notable durante los últimos seis años, reflejando no solo una crisis de salud pública, sino también un cambio en las dinámicas de consumo y tráfico de drogas dentro y fuera de México. Esta tendencia justamente ha complicado mucho la relación con Estados Unidos, que actualmente tiene una crisis de salud pública justamente causada por el fentanilo, un opio desidentico cuya producción y tráfico han sido atribuidos principalmente al cartel de Sinaloa y su facción, Los Chapitos. En otras palabras, bajo el gobierno de AMLO, México ha experimentado su época más violenta y sangrienta. Lo curioso es que a pesar de estas cifras, es interesante notar que AMLO ha mantenido niveles de aprobación relativamente altos, cercanos al 60%. ¿Pero por qué se da esto si el país está más violento que nunca? Una posible respuesta es la capacidad comunicativa del presidente mexicano, con sus famosas mañaneras todos los días, y a mejoras percibidas en otras áreas como la economía, que como vimos está relativamente mejor que hace 5 años. Estos datos muestran el gran problema y desafío que enfrenta México en materia de seguridad, pero las cifras están ahí, la violencia y los resultados muestran que los homicidios han continuado en aumento, lo que indica que aún hay un largo camino por recorrer para mejorar la seguridad del país. Por lo tanto, en este tema de seguridad le podemos dar una nota de 1 sobre 5, muy mala. Vamos ahora con el tema de infraestructura, ¿qué proyectos gigantescos construyó México para mejorar la conectividad del país? Vamos a verlo. Durante el gobierno de López Obrador, el presidente se ha enfocado en una amplia gama de proyectos de infraestructura con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del país. Hay 4 proyectos que vamos a mencionar que destacan entre las obras más importantes, evidentemente habrán muchas más, pero vamos a limitarnos a ver las más importantes. La primera gran obra fue el Tren Maya, que contempló 1.500 kilómetros de vía con la llegada de 42 trenes compuestos por 219 vagones fabricados en la ciudad de Zajagún, Hidalgo. Este proyecto conecta ya los principales sitios turísticos del sureste de México y se considera la obra ferroviaria más grande en construcción a nivel mundial. El coste total del proyecto inicialmente se estableció en 6.100 millones de dólares, pero sobre costos y problemas con la construcción lo han elevado a más de 21.000 millones de dólares. Convirtiéndose en la obra más costosa del territorio mexicano, para el presidente AMLO esto es un proyecto insignia, para la oposición de los ecologistas se trata de una obra faraónica y un elefante blanco. La segunda gran obra fue el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que fue inaugurado en marzo del 2021, esto en un esfuerzo por mejorar la infraestructura aeroportuaria del país. Pero su construcción no estuvo exenta de polémica, pues para la construcción de este aeropuerto se canceló la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, o mejor conocido como aeropuerto de Texoco, cuya cancelación costó aproximadamente 5.100 millones de dólares de pérdida para el Estado mexicano. Si sumamos todas las inversiones realizadas en la infraestructura a nivel nacional durante los seis años del gobierno de AMLO, esto supera la cifra de 35.000 millones de dólares. Esta cifra incluye tanto los gastos incurridos en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, como las pérdidas derivadas de la cancelación del aeropuerto de Texoco. El tercer proyecto es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tahuantapéc. Este proyecto es un proyecto ambicioso que busca convertir la región del Istmo de Tahuantapéc, en una plataforma logística global, facilitando el comercio entre los océanos Pacífico y Atlántico y hacerle competencia al Canal de Panamá. Este proyecto incluye mejoras en infraestructura ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y vial. El proyecto tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico y se espera que esté operativo, aunque puede haber etapas del proyecto que aún estén en progreso o todavía en construcción. Se estima que solo este proyecto costaría más de 10.000 millones de dólares. Estos son solo tres proyectos, evidentemente que hay muchos más, pero no podríamos hablar de todos en este video. México ha emitido una cantidad de bonos y deuda bastante elevado, que justamente ha hecho esto posible. Como justamente vimos en el segmento de economía, ¿por qué no le pusimos una calificación de 5 sobre 5 a AMLO en lo económico? Bueno, es por la deuda. Cuando AMLO asumió en el poder en el año 2018, México tenía una deuda del 52% del Producto Interno Bruto. En el año 2020, producto de la pandemia, además subió hasta un 58%, es entendible. De hecho, fue el nivel más alto jamás registrado para México, pero luego en el 2022 volvió a bajar hasta el 54%. Todavía no podemos decir que México tiene un menor endeudamiento de cuando AMLO tomó el poder, y eso es porque buena parte de estos proyectos y programas sociales y demás han sido posibles mediante la emisión de deuda. Entonces, ¿qué calificación podríamos darle aquí? Ciertamente hay buenos proyectos de infraestructura y que justamente están pensados en dinamizar la economía mexicana, algunos más viables que otros. Pero en general, podemos decir que bajo la presencia de AMLO, México se ha puesto al acelerador en inversión e infraestructura. Por lo tanto, podríamos poner una calificación de 4 sobre 5. Buena, todavía hay cosas que mejorar, pero va bien. Ahora, ¿cómo ha sido la relación de México con el exterior? Vamos a verlo. Relaciones Exteriores y Comercio La diplomacia internacional de México ha marcado una distinción en la política exterior de México, enfocándose en la no intervención y el diálogo para la solución de conflictos. AMLO ha evitado confrontaciones directas con otros países, optando por un enfoque más reservado en los foros internacionales. Recordemos que AMLO es el primer presidente izquierda que ha tenido México en este siglo, y si bien ha buscado diversificar las alianzas de México más allá de su histórica dependencia de Estados Unidos, es consciente de la importancia geopolítica de Estados Unidos como su principal vecino. De hecho, esto dijo AMLO cuando un periodista le preguntó si se sumaría a la idea de los BRICS para desdolarizar la economía mundial, y dijo esto. Bueno, este, en definitiva nosotros vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo. Esto podría parecer ilógico como un presidente de izquierda antiimperialista no quiere dejar de utilizar el dólar. Todo responde a que si bien AMLO tiene su ideología, es consciente de que México está mucho mejor económica y socialmente alineada a Estados Unidos, Canadá y el resto de América Latina, en vez de ponerse a realizar alianzas estratégicas o complicadas con Rusia, China, Irán o países terceros. Y esto lo ha dicho públicamente AMLO, que su país no se uniría a los BRICS porque es consciente de la realidad geopolítica de México. Veámoslo con sus propias palabras. Nosotros no vamos a participar en este bloque, esta asociación, desde luego celebramos que lo hagan otros países. Sin embargo, por razones económicas, de vecindad, por razones de geopolítica, nosotros vamos a continuar fortaleciendo la alianza de América del Norte y de toda América. Y es que justamente AMLO ha querido profundizar e integrar a los diferentes países de América Latina. Hace un año y medio tuvo lograr la primera reunión en años de la CELAC con todos los presidentes latinoamericanos invitados. Evidentemente que a pesar de su estrategia inteligente y geopolítica, todavía hay ciertos temas en los que AMLO ha evitado comentar, como la situación cada vez más autoritaria de Venezuela y Nicaragua. Esto según López Obrador se explica por el principio de no intervención, conocido como la doctrina Estrada. Y es que bueno, en temas de relaciones exteriores y diplomacia, AMLO es consciente que mientras mayor integración económica tenga con Estados Unidos, mejor lidera el país. Razón de eso es el incremento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y el aumento del valor del peso mexicano. México es el mayor exportador de América Latina, incluso mucho más que Brasil, y eso que Brasil tiene una economía mucho más grande y robusta, pero la fortaleza de México es su sector industrial y manufacturero. Pero en el último año se ha ido degradando poco a poco, como podemos ver en el siguiente gráfico, México tuvo en el 2022 la peor balanza comercial de los últimos años. Pero, ¿qué es la balanza comercial? Pues es el saldo de las exportaciones menos importaciones, es decir, si un país exporta más o importa menos. Por ejemplo, China es el mayor exportador mundial, tiene una balanza comercial súper positiva. Y por el otro lado, Estados Unidos es el mayor importador mundial, tiene una balanza comercial extremadamente negativa. Pero según el gobierno mexicano del año 2023, todavía no aparece este gráfico, la balanza comercial se habría recuperado. Por lo tanto, relaciones exteriores y comercio podríamos dar una calificación de 4 sobre 5, es decir, buena. Concluyendo el análisis del sexenio de AMLO, es esencial considerar tanto los logros alcanzados como los desafíos pendientes, ofreciendo una perspectiva balanceada a su administración. A lo largo de 6 años, su gobierno ha marcado un cambio significativo en la dirección política y social de México en varios frentes. Lo bueno, la economía, la implementación de programas sociales ambiciosos ha sido una pérdida angular buscando reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Hemos visto que la economía mexicana se mantiene estable y en buen camino. En el tema de infraestructura y desarrollo hemos visto proyectos como el Tremaya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y demás proyectos que han impulsado la economía nacional. En política exterior, México ha fortalecido sus relaciones internacionales, especialmente con países de América Latina, Estados Unidos y otros países, pero siempre sabiendo la importancia de mantener sus buenas relaciones con su vecino gigante del norte. Pero como todo en la vida, no todo es bueno, así que veamos lo malo de la administración de AMLO. Sin duda, uno de los desafíos pendientes más grandes es la inseguridad y la violencia. A pesar de esfuerzos y estrategias implementadas, la violencia y inseguridad siguen siendo desafíos muy grandes. El combate de los cárteles de droga y la reducción de la tasa de homicidios requieren de un enfoque integral que aún no se ha logrado con los resultados esperados. Otro es la pobreza. Aunque la economía mexicana va bien, todavía 3 de cada 10 mexicanos están en la pobreza. Se ha mejorado la situación, pero México sigue estando entre los 10 países con mayor pobreza de América Latina. Antes de acabar el video, recuerda que la promoción de Conflict of Nations está variada solo por 30 días. No pierdas más tiempo y escoge tu país en la Tercera Guerra Mundial. Juega con jugadores de todo el mundo y lleva a tu nación a la victoria. Te dejo un enlace en la descripción y en los comentarios. Esto ha sido todo. Evidentemente ha sido un video largo y a pesar de eso no pudimos cubrirlo todo. Pero espero que lo hayan disfrutado y dejen sus opiniones aquí abajo. Así que la pregunta ahora va para ti. ¿Y tú? ¿Crees que México ha empeorado o mejorado bajo la dirección de AMLO? Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte a este canal para ver más contenido similar y espero verte en la próxima semana. Un gran abrazo y adiós.